¡Hey! ¡Hola chicos! Bienvenidos a otra nueva lección. Bienvenidos todos a otra nueva lección. Vamos a empezar con la unidad número 1, titulada Names and Occupations. Este es el libro Top-Notch Fundamentals. Ok, y el objetivo de esta unidad es Tell a Classmate your occupation. Contarle a un compañero de clase acerca de tu ocupación. Y número 2, Identify your classmates, identificar tus compañeros de clase. Y número 3, Spell Names, de letrear nombre. So, estos son nuestros Communication Rules. Unit número 1, Names and Occupations. Entonces vamos a empezar con la lección número 1, Tell a Classmate your occupation. Entonces tenemos aquí un vocabulario de ocupaciones, o sea, Occupations. O sea, Jobs. So, what do you do for a living? I work as a teacher. I work as a student. I work as an architect. Ok, so vamos ahora a leer. Ustedes lo van a leer y a escuchar al mismo tiempo el audio. Vamos a escuchar. Documento 1. Names and Occupations. Page 4. Exercise 1. Vocabulary. Occupations. Read and listen. 1. A teacher. 2. A student. 3. An architect. 4. An actor. 5. An athlete. 6. A musician. 7. An artist. 8. A banker. 9. A singer. 10. A flight attendant. Now listen again and repeat. A teacher. A teacher. A student. A student. Student. An architect. An architect. An actor. An actor. An athlete. An athlete. A musician. A musician. An artist. An artist. A banker. A banker. A singer. A singer. A flight attendant. A flight attendant. So, aquí tenemos este vocabulario acerca de occupations o jobs. Por ejemplo, aquí la número 4. Vemos que esta es una mujer, ¿verdad? Es de género femenino. Y dice aquí, an actor. O sea, se usa discriminadamente, an actor, para referirse tanto al género masculino como femenino. Pero yo me acuerdo que antes se usaba la palabra actress para los femeninos. An actress. ¿Ok? Una actriz. Y si es varón, se usaba un actor. An actor. ¿Ok? An actress. An actor. ¿Ok? An actor. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta lección número 1. ¿Verdad? Aquí tenemos la gramática del verbo to be en singular y con las contracciones. ¿Verdad? Vamos a ver aquí, afirmar statements. ¿Ok? En contraction. So, afirmaciones positivas. I am an. I am Martínez. I am Francisco. ¿Ok? That is an affirmative statement. ¿Ok? Y ya sabemos que I am, yo lo voy a contraer, la contracción es I'm. ¿Ok? So, I'm an. I am an, sorry. I'm an. ¿Ok? You are, la contracción sería you're. ¿Ok? You are an architect. You're an architect. He is a teacher. He is a teacher. She is a singer. She is a singer. ¿Ok? He, lo usamos con masculino, teacher, en este caso, profesor. She, lo usamos con el femenino, singer, en este cante, en este, en este caso, cantante. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver la afirmación negativa, negative statements. ¿Verdad? I am not Jen. You are not an artist. He is not a student. O sea, que lo que estamos utilizando es la palabra not. I am afirmary. I am not negative. Y si lo vamos a contraer, entonces, sencillamente, igual que aquí, I am, I'm, pero le ponemos el not, cuando es negativo. So, you are not an artist. You're not an artist. O, you aren't an artist. Fíjense aquí, que aquí, las dos, los dos negativos se pueden, el negativo se puede poner de dos maneras, como ustedes pueden ver aquí. ¿Ok? He is not a student. He is not a student. O, he is an student. Dos formas aquí del negativo. ¿Ok? He is not, he isn't. Entonces, fíjense bien, qué fue lo que quitaron y qué fue lo que pusieron ahí. Dese en cuenta ustedes mismos. Noten eso. La A y la AN son artículos. Ese es el artículo A y AN, ¿verdad? A teacher, an actor. Recuerden que usamos la A solo cuando la palabra siguiente empieza con una consonante. La T es una consonante. A teacher. ¿Ok? A teacher. A singer. La S es una consonante. Pero si el sustantivo o la palabra que sigue después del artículo empieza con una vocal, como la palabra A, 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 O, right? A, E, I, O, U. Entonces, se pone AN, an actor. ¿Ok? AN, actor. AN, artist. Here too. AN, artist. Fíjense bien de eso y tomen notas sobre eso. Ok, vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a ver si ustedes pueden descifrar cuál es el artículo que va en esta ocasión. El artículo aquí, la A sola o la A y la N. So, you need to write the article, A, or N, for each occupation. Por ejemplo, architect. Una A o una AN. Ok, de acuerdo con la gramática, esta empieza con una vocal, entonces va AN. ¿Verdad? AN. I'm an architect. La número 2, esa S es una consonante, entonces va la A sola. She's a student. She's a student. Bien, aquí la B es una consonante, también va la A sola. Y aquí con la M, consonante, una A sola. La S, consonante, una A sola. Pero la A es una vocal, entonces voy a poner AN. Entonces digo, I'm an architect. She's a student. He's not a banker. He is a musician. She is a singer. I'm not an athlete. ¿Ok? Esto está bastante fácil. La A o la AN. ¿Verdad que sí? Está muy fácil. Bien, vamos a practicar un poco acerca de este vocabulario. Y la gramática, por ejemplo, aquí tenemos a Orlando Bloom, que es un actor. Entonces yo digo, Orlando Bloom is an actor. He's not a singer. Vamos a ver Luis Miguel. Luis Miguel es un cantante, ¿verdad que sí? Ok, vamos a ver con la número 2. Luis Miguel dice singer. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir aquí. Luis Miguel is a singer. He's a singer. ¿Right? He's not He's not a banker. Ok. Ahí tenemos entonces singular. Affirmary, sorry. Affirmary and negative. So, ustedes tienen que continuar con esta número 3 y la número 4. Mientras, vamos a escuchar cómo un compañero de clase dice su ocupación a su compañera. Vamos a ver. Conversation model. Read and listen. What do you do? I'm an architect. And you? I'm a banker. Ok, so la pregunta aquí. What do you do? What do you do? Eso significa a qué te dedicas. ¿Verdad? Esa es la forma corta porque la forma normal y larga es what do you do for a living? Ok. What do you do for a living? Esa sería la forma larga. O sea, qué tú haces para sobrevivir, qué tú haces para trabajar, qué tú haces, cuál es tu trabajo. Es lo que quiere decir. What do you do? What do you do? What do you do? Entonces, responde, I'm an architect. And you? I'm a banker. O sea, cuando te hacen la pregunta, what do you do? Se refiere a qué trabajas o a qué te dedicas. ¿Ok? No es lo mismo que preguntar, how do you do? Y ya se vendría siendo una pregunta como, ¿cómo estás? How do you do? ¿Verdad? O mucha gente se confunde con, what are you doing? O sea, what are you doing? What are you doing? Esa es otra cosa que tú estás haciendo, ¿verdad? Pero what do you do? Es a qué te dedica o cuál es tu profesión. What do you do? I'm an architect. I'm a teacher. I'm a banker. I'm a nurse. I'm a doctor. ¿Verdad? 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 Muy bien. De la unidad número 1. Suscríbete para más videos. Continuaremos con la lección número 2.